¿Qué es la tasa de medicina en Soria? En Castilla y León, 1,92. Y en España, 1,71. Los profesionales de la enfermería están por encima también de la media nacional y de la comunidad. En Soria, 3,56 por cada 1.000 habitantes. En Castilla y León, 3,04 por cada 1.000. En España, 3 por cada 1.000. Las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. En Soria, 3,56. En Castilla y León, 2,96. En España, 2,61. Las UCIs por cada 100.000 habitantes. En Soria, 11,16. En Castilla y León, 6,91. En España, 9,59. Y en quirófanos, Soria, 8,93. En Castilla y León, 7,57. Y en España, 6,82. Los quirófanos se miden por cada 1.000.000 habitantes. Por tanto, estamos también por encima de la media nacional y de la comunidad autónoma. Por tanto, tengo que insistir en que la sanidad de Soria está preparada para afrontar, si se produjera, un nuevo repunte o rebrote. No es ese el problema. Además, el sistema sanitario de Soria ha permitido que la provincia de Soria esté entre las provincias con una tasa de letalidad más baja de nuestro país. Hemos pedido al Gobierno de España que el reparto del fondo extraordinario no reembolsable se haga precisamente para pagar, digamos, la factura que ha generado el coronavirus. Por tanto, es necesario tener en cuenta la incidencia de la enfermedad y beneficiará a Castilla y León y, por tanto, beneficiará también a Soria. Nada tiene que ver el criterio del refuerzo sanitario que aplicaremos en toda la comunidad como principal medida de prevención ante un posible rebrote en el futuro.